¿Qué implica la voluntad de Dios? La voluntad de Dios implica aspectos de autoprotección, quiere decir ratificación de todos los deseos de nuestro corazón. Vamos a ir a la palabra en el Salmo 107, en el verso 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Otro aspecto es el aspecto de protección de Dios. Dice Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. También implica aspectos de protección del hombre, como la salvación, la edificación y bendición de otras personas. Encuentra eso en Lucas capítulo 24, verso 4 al 7, Lucas 24, 47 y 48. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo voy a descubrir mi propósito? Hay mucha gente que dice, no sé cuál es, no sé a dónde ir, no sé si está bien o está mal, no sé si me tengo que ir, me tengo que quedar, no sé si voy a estudiar, no voy a estudiar, no sé si me voy a casar, no me voy a casar, no sé nada. ¿Cuál es? El propósito, encontrar el propósito es una lucha y eso bien lo sabía Pablo, no está usted en una lucha cuando no sabe, comienza a confundirse, comienza a decir, bueno, si no sale, ya no importa, voy a hacer el plan B y si el plan B no sale, voy al plan C y todo el abecedario, usted ya fue y no hay el propósito. Por eso es necesario que yo primero entienda que la voluntad es bien de Dios, es bien luchada, el propósito es bien luchado en nuestras vidas. Y Pablo escribe en Colosenses, mire Pablo si no sabía de esto, 4.12. Os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué está hablando aquí nuestro querido y amado Pablo? Dice, en otra traducción dice, que estarás parado firme en la consecución perfecta de todo aquello que es la voluntad de Dios para ti. Pablo nos está mostrando que él estaba orando para que la gente pueda entender y hacer la voluntad de Dios, que no es automática en nuestras vidas. Por eso es tan luchado, porque si fuera automático, hago esto, hago el otro, ya estoy en la voluntad. Es muy fácil, pero no lo es. ¿Por qué no es tan fácil y por qué es tan luchado? Porque primero está mi voluntad, está mi deseo, está lo que yo creo que quiero, ¿sí o no? Quiero irme, digamos, a España. Ese es mi deseo, mi oración, mi ayuno. Quiero irme. Estoy aburrida de esta nación. Quiero irme. Pero ese es tu deseo, esa es tu voluntad. ¿Pero qué dice Dios? Ahí está en la lucha. ¿Por qué? Porque tu voluntad, si no está rendida, si no has conocido primero a ese Dios poderoso y no has alimentado tu vida del amor de Dios, es difícil decirse, cuando Dios dice, no quiero España, quiero que te quedes aquí, difícil. ¿Por qué? Porque tú quieres ir, pero si hubieras experimentado ese amor de Dios, hubieras dicho, papá, lo que tú digas, me quedaré y haré. No veo nada, está horrible, pero me quedo. Tenga comunión con el Espíritu Santo. Todos los días hacemos decisiones, todos los días, en cualquier momento de nuestra vida, hay decisiones fuertes o pequeñas. Si la decisión es de mi voluntad, voy a tener peligro. Si la decisión es voluntad de los demás, hay peligro. Si la decisión es decisión de Satanás, peor. Tengo que buscar la decisión de Dios para cualquier cosa. Busque a Dios, busque al Espíritu Santo, amíguese con el Espíritu Santo y haga lo que el Espíritu Santo dice. Recuerda una vez Pablo estaba yendo a predicar en el viaje todo, pero Dios le advierte y le dice, ¿Sabes qué? En este viaje va a haber lucha, en este viaje va a haber cosas duras, difíciles. Le advirtió, le habló, le estaba mostrando lo que iba a pasar. Pero la voluntad de Pablo era hacer lo que Dios le había mandado hacer, ir allí, pese a que haya lío y medio, o le pase cualquier cosa, lo hizo. Pero le advirtió y no se quedó y no dijo, ah, no, si va a haber lucha mejor yo ni me meto. Que vaya nomás el Mateo, que vaya el Juan, lo que es para mí no esto. No. Sabemos que hay lucha, en tu propósito hay lucha. El enemigo va a pelear para que tú no llegues donde tienes que llegar. El enemigo está enojado, pero sabes tu obligación, es decir, Dios, ¿hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? Aquí estoy. Me guste, no me guste, o lo que sea, haré lo que tú quieras, porque eso es lo mejor para mi vida. Eso es lo que yo voy a perseguir. Eso es lo que yo quiero hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!